¿De por qué te estoy queriendo? No me pides la razón Yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca ser Te quiero con tu terrenura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Es para mí Tiene tu flor La vez de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño Te pide con cariño Ven a mí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero reír Si te gustó este video Haz clic aquí Y suscríbete a nuestro canal Acá Y suscríbete a nuestro canal S� ACTUAL Y suscríbete a nuestro canal